Música En nuestro segundo día partimos muy temprano hacia la catarata Río el Tigre pero antes hicimos una pequeña parada en el Tiroles a la Víca Expreso un lugar donde la pasamos increíble Música 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 Bueno, nos han dicho que nosotros solo se puede tener acceso caminando pero miren entonces, ¿qué les puedo decir? Nosotros que vimos, vamos avanzando poquito a poquito lo que pasa es que está alucinante el sol está que me mata pero bueno, nada creo que se lo va a valer así es que, ahí les voy mostrando lo que va a suceder en el camino venga, ya la gopro lista para la acción y ahora la vamos a hacer a usted la gente chao Música Música Estamos acá cruzando el puente es un puente colgante súper chévere estamos rumbo a la catarata río de, no de tigre, catarata de tigre miren como es aquí el puente, miren como se mueve es un puente colgante o sea, está súper chévere todo se pone acá así es que, vamos con todo ya les cuento como va Música 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 Luego de 20 minutos caminando por fin llegamos a la catarata río del tigre acompáñenme a ver esta increíble maravilla natural Música 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 Una de las actividades que puedes realizar en la catarata río del tigre es rappel practicar este deporte practicar este deporte bajo la cascada es una de las formas más emocionantes de experimentar esta parte de Oxapampa a disfrutarla Música 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 Música